Estoy regresando, estoy regresando Estoy en la entrada nomás, estoy en la entrada, puro, puro Ya estoy, ya estoy, ya estoy ¿Qué? ¿Dónde estás tú? Estoy con Marito y con... Ah, ya te vi Ya estoy aquí, entrando Ya vamos Enfermera Voodoo Hay una araña acá Vamos a ver Calabajo, por favor ¿Ya están dentro de la jungla? Si Gonzalo, ya esperamos Hay que ir a dormir Pongo que es en mi boca ¿Qué empezó? Hijo y te mataron Ohohohoho Que mucha vida Cuidado, cuidado No puedo ver, veo Esa, esa, esa... De cerca, baja un montón Si, baja un buleo Cuidado que esto va No está, no lo veo No lo veo ¿Cuando está? No lo veo Ahí está el fondo, ahí está el fondo No sé quién me da, que me baja tanto Hay un agua que brilla, que es el muslo que tenemos que bajarnos Oh, mierda No pongo arme Acá está el que brilla, acá está Estoy liando a Dios Marito, no No, no Hay uno que tiene 62 Es el que estoy matando a Dios que tiene que ayudar No se muevan, no se muevan No se muevan Ahora sí, ya estamos Ya No me deja cambiar la habilidad mientras peleamos Acabo ya ¿Qué acabo? Está bien, todavía no acaba Ahí está Ah, pensé que había acabado Oh, wow No se muevan No me haces No me haces No me haces No haces No me haces Esto es no puedo muergar no puedo muergar para aca creo no esta ransom no si no esta ransom que loco cuanta vida es ahogado hay un cuerpo muy cuidado desaparecio lo mataron lo mataron? si andas peo? mierda ahi esta la mate que otro? me ha venido con la vida de la mitad otro otro este yo creo que conectamos para abajo de esta conexion bueno ya no se no aca no hay nada no hay nada ahi arriba? no no hay nada ahi vamos al otro ahi vamos al otro no aca no hay nada ahi no hay nada esta junto carajo un cuerpo creo no? o no? nada suma si supieran cuanto voy a ah suma cuanto daño hago esta excitadisimo el perro ah? claro esto es de 30.000 a 66.000 ahi ya ya pero pero yo tengo uno que si es para arcanista peh oye si suma bien mierda aca y eso donde salio? bastón mágico dos manos daño veneno 2420 de daño mario a ver mandame pero si es veneno no es para serio? no se este es para sergio creo a ver la resta tiene que ser claro a ver a ver a ver u la la 98.000 de daño papi como te explico? como te explico? cuantas arrechidas la verdad eh? mmm yo acabo de subir ah no sigo en 70 imagino que bajado te dan en 79 te dan en 73 ahora ah eh como te explico no es ah 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 Acá hay una salida Se arrepintió de haberme dado a la puerta ¿Qué? El salito se arrepintió de haberme dado a la puerta No, ¿por qué? Es para que tenga más Mira, me salió algo mío acá Ah, sí ¿Qué cosa es eso? A mí no me salió nada Tampoco va a salir mierda Espérate, espérate, espérate Que el meme no sé qué mierda está haciendo No avance, no avance Espérame, espérame Un segundo Vamos a sacar aquí del A Que el meme no sé si quede No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Voy a poner este, mi bata Oye, ¿se puede acercar la cámara? Con Z, ¿no sabías? No, me lo puedo enterar Yo quiero alejar más bien Sí, pero no es como que muy, muy... No sirve mucho, es como más para ver tus cosas Póndese bien, carajo Yo me quiero... Alejar la madre Ya Oye, ¿se echamos un clan? ¿Un qué? Cofre, cofre, cofre Cofre amarillo, eh ¿Hacemos un clan? Uy, hasta que un montón de cosas ¿Dónde? Venga, venga, venga ¿Dónde está Mario? Uy Hay 6 Empezamos el contenido Muy bien Acá hay, pero abajo primero, creo ¿no? Acá arriba hay un control Estamos avanzando Igual acá están cerrados Normalmente donde hay cofres Es el final del camino ¿Quién se ha quedado ahí? Orito Quieren más pescitos Oye, cofre, cofre Oye, si estamos Arrebatado Uy, 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 pero que rompita, eh A ver Bastón mágico, dos manos, 2300, Sergio Daño sacro, mataron con un reto de expediente A ver A ver, a ver si me da más daño Ahí lo tiró, lo tiré No, me da menos daño que el otro El otro me hizo lo mejor A ver, devuelve, devuelve ¿Quién usa arma de hasta? De dos manos Mira, uy, el que tengo hace daño de veneno Voy a cambiar mi... Oye, Gonzalo, 2274 de daño A ver, a ver, a ver, manda, manda A ver, a ver, manda, manda La de vuelve bomba, ¿no? Si Bueno Eh, Renzo, tengo un escudo de 1300 No, huevo, ahora dice Ah, 1300 es un culo, huevo No, no puede recogerlo A ver, le puse una gema en la cabeza Toma, a ver, mira, chequea Uy, alguien lo agarró Tu, oye, Gonzalo, mira esta, mira esta, esta arma Ay, ya, no, esto es solamente para ti, huevo No, no, no Ah, chucha Oye, entonces yo me quedé sin mi arma Ah, espérame ahorita, ah, ya fue a pie Ah, madre, hace rato, hace rato, ah Yo te doy, yo te doy este cambio, mira Oye, pero, no, Gonzalo, este escudo tiene más inteligencia Ah, entonces es para, ¿para quién? Para Sergio, a ver, mira A ver, Sergio, mira Mario, agarra esa arma en cambio de la otra Ahí está Uy, para Nicromante, para Sergio Ah Sergio, Nicromante, tengo Pero creo que no puede No puede, no puede, no puede Coger eso Ah, ya ¿Pero esto que la transmutemos? Vamos a ver Vamos a ver Claro, vamos Hay un dorado, huevo, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No me puedo mover, no me puedo mover No me puedo mover Oye, estoy en la bomba, oi, la bomba Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Cuidado de mirar No sé si es el dorado o quién, pero hay uno que los está multiplicando. Ah, es el dorado. El dorado está multiplicando. Pero hay tres dorados. ¿Cuántos? Sí, me están atacando tres. Yo murió uno, yo murió uno. Acá hay otro más. Es que era un solo dorado, pero igual sacó clones o algo así. Oye, ahora hay más. Con cada cierto nivel de vía, saca más clones. Ah, que me cago. Me voy a volver a muerte. Ya está. Cojan la poción, cojan la poción. ¿Pero qué? ¿Te vas a morir? Sí. ¿Por qué? Pero si ya matamos a todos. Envenenado o algo, no sé. Dos mil de vida y no me recupero. Venga, acá hay poción. Ya la agarró malita. Ah, pensé que he cobrado a todos. He cobrado a todos. He cobrado a todos. No, solo a ti. La poción es personal, eh. Dos manos. Ciento dos mil de daño, concho la lula. ¿De verdad? Ah. No, no, no. Ah, niña, guante, Nils. ¡Ah, le voy! Me estás matando. Ah, la mierda. Ayúdala, ayúdala acá abajo. ¡Ah, le voy! ¡Ayúdala acá abajo! ¡Ayúdala acá abajo! ¿Abajo no hay nada? ¿Abajo no hay nada? No, yo acabo yo Encontré un arco yo acá abajo A ver Nada No, nada Vámonos Vámonos Ya tomamos Cortita era, ¿no? Le saco la A todos, ¿no? Se llama ironía Se llama ironía Ah, que hay un puente por ahí Debe ser Debe ser Ay, ¿por qué? Me está cerrando la mierda ¿Dónde están? Estás en juego, ¿pro? No, este es el juego Estás en bola de fuego Y aparte son las olas azules Acábalan acá Ah Paramos un toque cuando Quiero cambiar otro Otro toque Un toque, un toque Ah, no, no era un cuerpo Era un objeto que me faltaba El de langosta El de langosta se hace veneno, creo, ¿no? Y las girañas El veneno también Ah, hace un rato Tenía más Más ataque Ah, ya, esa huevada Yo subí un culo Me aguante, ¿no? ¿Cuánto está? Yo tengo el 6.020 ¿6.020? ¿6.020? O sea, no, perdón 1.703.000 ¿Qué? A la mierda Entiendo que Que el Vean cuando ponen sus habilidades El borde Supongo que quiere decir que es veneno, por ejemplo Ahí tengo algunos que tienen un borde En el nombre Dice... es verde Dice ponte pirañas Y el borde que lo envuelve Es verde, o sea, el fondo El mío no tiene... no tiene ese... Ah, sí, es todo de tu clase, creo Ah... No, el mío también tiene azul, rojo Yo supongo que también queda fuego Fuego, hielo Claro, porque mis ataques de fuego tienen... son rojos Ah, bueno, sí, porque en realidad este... Bueno, no sé Porque hay elementos acá en el juego Sí Lo voy a elementizar, pero ahorita la... Ya estamos ahí dos, ahorita vamos a llegar a 70 Al niño envenenado Que APS es, Sergio Vamos avanzando el plan Ok, necesito... Lo vayan avanzando si quieren son alarme Oh, Sergio ¡Horrendo! ¡Horrendo! ¡Por favor! Ahí está, pero por avanzar sin avisar, imbéciles ¿Cómo que estamos avisando, vos? ¿Van a esperar mi confirmación? Vamos a avisar, no ¿Pero no te defiendes, pido permiso, o qué? A la próxima, pido permiso, papi Tú has dicho sin avisar y nosotros nos avisamos Bueno, ahora te digo con permiso, pues Pegando, pegándose al... Siguiendo el... No, pero la misión dice que es abajo, en la mazmorra de abajo Sí, 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 sí Pero fácil tenemos que ir abajo para que se nos abra un portón arriba o algo así Ya pasaba antes O sea, hacemos la misión abajo y después nos van a dar otra, seguramente Hay dos, hay dos, ah Es que tenemos dos misiones, pues si te das cuenta Acá Oye, acá tengo libro, libro, libro Estamos peleándola Estamos peleándola Estamos peleándola Hay dos, hay dos misiones Que si te hagan a los tachos llave Se mueven un culo todo, ¿no? Tiro arriba a ellos, ¿no? Aquí, siento que la sangre está cerca La ocultaron más allá del por... En registros remontados a Millennium No he podido hallar un solo relato Me trajo en este tema, vamos a morir una vez Sí, una vez Ahí nos vamos al centro y a... A ver que lo estás, ¿no? Yo completé todo el mapa y no hay nada más, ¿no? Ya ahí lo completamos nosotros, pero ahora entramos a la mazmorra No, venga, 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 venga ¿Dónde estamos? Ah, guau, guau Es un bicho Abajo, abajo, abajo Tengo un arma de dos manos Dos mil trescientos, así Dos mil trescientos, bastante, ¿no? Después tenemos que ir a esa mazmorra que está abajo a la derecha, ¿no? Sí Ya, pero regresemos, pues Le levantemos, pues, entonces, no sé qué ¿No quieren el arma? No, no, no No, no, no Entramos a la mazmorra Yo entro, bien Ahí está Ahí está, ahí está el arma ¿Dónde, dónde? Tengo dos manos, no te veo A ver A ver, hoy está acá, ¿no? Dos mil trescientos, dos mil... Tiro, ahí entra ¿No le sube el daño? Si te sube, también No, me baja ¿Te devuelvo? A ver si a Renzo le sube No, no, dos manos no uso yo Él no usa dos manos Podrías, podrías Está bien Me quita el escudo, ¿no? Claro, pero el estanque No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 PORQUE ASES PUNTA Ahora le sacamos a la puta madre PORQUE ASES DE NIVEL PORQUE ASES DE NIVEL PORQUE ASES DE NIVEL Ya están atacando acá PORQUE ASES DE NIVEL PORQUE ASES DE NIVEL Parece que el camino es por ahí ¿Había algo ahí Sergio? Vamos de frente A el de abajo Eso es donde el Sergio tiene todo un atrivo ahí No, 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 no. Porque me he puesto unos poderes que ni gas toma nada, ojo. Ah, coro, esto ya no está haciendo daño, bro. No, aún más daño, no. Vamos para el rapigote, mira. Y déjalo. Hay un dorado, voy a... Hay un dorado. Mira cómo le bajo con mi... Mira cómo le bajo con mi lluvia de randas. Mira, hay un dorado en ese. Jaja, qué bacán. 128 tenía de vida. 128 millones. Hemos bajado hasta en segundos. Es que también teníamos para pegar tranquilo. Hemos bajado con todo. Mira, 8 millones de vida hasta que lo bajo rarísimo con la lluvia. Tengo más de 100 mil de daño ahorita. Bravo, ¿verdad? Ala. Y, 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 y además... Y además, este, mi... 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 La varita esa... Me hace... Me potencia el daño de veneno. Por eso hago como mierda. Ayayay. De ahí vamos a tener que regresar porque creo que estamos dejando un... Está bien, no importa. Hay que avanzar hasta donde podamos y de ahí regresamos. De ahí regresamos. De ahí regresamos. De ahí regresamos. O de repente se conecta también. No sé, ojalá. Uy, carajos. ¿Qué hicieron, huevón? ¿De qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No, gatos? Mira cómo me lo bajo. Mira cómo me lo bajo. Mira cómo me lo bajo. Ahí saltó. Tomás. Es que como pones veneno en el suelo, el veneno baja como mierda, ¿no? Claro. Es que mi... Es que mi... Es que la varita me potencia como cien... Como mil por ciento el veneno. Vale. Entonces como que da mi... Un millón, ¿no? Supongo. Mi daño más mil por ciento. Un millón, ¿no? Más todavía. Pero no sé, pero sí se siente la diferencia. Kiki se queda de atrás. Ah, 이제. No hay que decir eso A madre, el rojo votó la caja de cubierto, jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Hay que parar para que lo recojas, antes de que se hagan daño Ya recogí y por eso no estaba jugando Ya, ya el recogí, ya el recogí, ha estado parado ¿Ha temblado? Hay librito Hay que regresar porque nos falta una... ¡Ey! ¡Amarillo! ¡Regresen! 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 ¡Estamos todos, weón! ¡Estamos todos! ¡Carajo! ¡Un segundo lo bajamos! ¡Un segundo! ¡Mira, mira cómo le bajan la vida, weón! ¡Esto está en el segundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pala, qué mierda, weón! Hace bastante diferencia, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Facta de dos manos! ¡2,335! A ver, a ver, a ver! ¡Rapéndeme! ¿Es azul, ah? Es azul ¿Azul? Ah, no, no, no ¿A ver, pero igual fue de la onda? Lo que yo estoy usando es azul y me llevo a 100... A 100... Sí, a veces... No, pero este aparentemente me da menos, ¿eh? Sí, no, me da menos cosas, espérate, espérate Ah mira, pero aca se conecta No estoy listo Aún no El choro Si, si, si Puta madre, es que pendejo El choro es mierda Se va, se va, se va No puedo avanzar Ahí lo tengo, ahí lo tengo Es el choro Acá está ahí, lo estoy pegando Hay que estar en medio, pero puta no lo veo No, 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 nadie lo entiende, está en otro lado Está acá, está acá Lo estoy corriendo yo, no está contigo Está contigo, estamos viendo atrás Está atrás tuyo, si No sé Paciencia Paciencia Aún no No, no ¿Es el choro? Se fue, se fue Parcé una vez No estoy listo Toma, ya no está el dedo Se fue, se la cortó ¿Dónde está? Se fue Se fue Se fue Me enamoramos mucho Pero se le estaba pegando Me enamoramos mucho No, es que solo abre un portal y se va Claro, pero yo estaba pegando y a mi no estaba abriendo ningún portal Yo tampoco abrí el portal, pero parece que me enamoramos mucho, ¿no? O la hueva también que ya no tenía para congelarlo Uff, ¿cuántos hemos perdido ahí? Ah, seguramente ha gustado algo bueno Hay que conectar acá nomás, ¿no? Si ¿Se duró? No No, está abriendo Ya te la cinta nomás No Aún no Más lo que yo use veneno nos puede confundir Cuando no tiene veneno, ¿verdad? No, tiene que estar atento a su vida, pero si ven veneno y ya está bajando rápido Ya, este, moverse ¿Por quién se ha ido? Se dice que no te existe, escobón ¿A qué cólera que se ha ido el ladrón? Qué cólera Azul, Azul No estoy listo 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 Es la batería No estoy listo Yo soy jugada de... Si, casi me mata aún Ah, esto le puede servir a alguien Brazalete, muñeca, 283 de armadura, fuerza, 303, vitalidad, 348 Ay, ay, ay ¿Quién quiere? No, no te escuché el lado Ahí está, para que quiera ¿Qué cosa es? Vitalidad, ¿no? A ver ¿Qué? Vitalidad y fuerza No, no me sirve ¿Te sirve? No, no, no Tengo uno mejor Tranquilo, ven, mojón 105, ah, güey Tengo cabeza de monja amarilla, 605 de armadura Regener espíritu, vitalidad, destreza, adicta Uy, yo, yo, yo Monja, huevón, cabeza de monja, estoy diciendo Ah, monja ¿Quién es monja, güey? Este, ninguno, no Sergio, güey No sé No, Sergio es este... No, no, Sergio es este... Que nooo Avanzamos, avanzamos Sergio es monja, pero huevón Nooo, yo lo entero Eso es pero para nosotros No, monja es el que pelea así, como que, a más normal Es que soy médico brujo Ni, 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 ni Para mí yo soy un médico brujo Para mí yo soy un médico brujo Cofre, cofre ¿Dónde ha? Acá No sé yo ¿Dónde estás tú? Ah, ok Sí Oye, no entiendo Me quito mi arma de una mano Y me sale que tengo más daño No Sí, yo tampoco lo entiendo No entiendo El promedio El promedio El promedio Más armas no te dan más daño Si no... Tienen que ser igual de buenas O... 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 Vamos, vamos ¿Pero has ido al cofre que estamos? No ¿Qué cofre? ¿Cuándo? Para el cofre que estamos Mientras Acá Por lo que va ¿Es lo que te caigo? Sí, sí, sí No ¡Uh! ¡Muélvete! ¡Nooo! ¡Rayos! 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 ¡Wow! ¡Bajen! ¡Bajen! Hay que ir a un lugar más abierto ¡Bajen! 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 ¡Carajo! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Bajen! ¡Te lo puedo a los otros! ¡Te lo puedo a los otros! ¡Te transporta! ¡Sí! ¡Ven! ¡Pérate Gonzalo! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Yo estoy bien! ¡Yo estoy bien! ¡No! ¡No puedo transportarme porque me están atacando! ¡Tengo dos! ¡Dos! 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 ¡Cuidado con el rayo Gonzalo! ¡Estoy yendo! ¡Ya me mata! ¡Me mata! ¡Ya lo mataron! ¡Cuidado con el rayo! ¡Cuidado con el rayo! ¡Cuidado con el rayo! ¡Uff! ¡Hasta aquí me he pasado el rayo con las rayitas! ¡Paciencia! ¡Ya están, ya están, ya están, ya están, ya están, ya están, ya están! ¡Aún no! ¡Pero va el rayo! ¡Pero va el rayito! ¡Pero va el rayito! ¡Hala mierda! ¡No está! ¡Hala mierda! ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¡Tengo 1 bajo! ¿Ya pegas a esto ya? ¡Ya pegas a esto ya! ¡Gao! ¡¿A la derecha?! ¡A la derecha?! ¡A la derecha! ¡Aquí amplio de derecha! ¡Aquí su propia derecha! ¡Un repleto de coja debajo de toda esa banda! Ya no hay nada Ya acabamos Ya acabamos No he conseguido la sangre de Soltun En la cueva del traidor No, en esta mazmorra ya lo conseguimos Ah, en la otra mazmorra He conseguido la de abajo La de arriba es en otra mazmorra Y ahora si ya no tenemos que ir Si No, por acá no es Acá no es No, no, no Ay, no, no, no Esto falta bastante a Gonzales Falta una mazmorra o más la parte de arribita Si, ajá Vamos a ir a las 4 de la mañana, creo Tecito, transportate ¿Van a ir a la ciudad? Si, fácil Espérate, espérate, acá falta algo Me olvidé de agarrar esto Ahora uno más Ya, ¿quién va de la otra parte primero? Ya, yo voy Ya, yo también voy ¿Quién se queda? Se quedó Ya El que más se me muere es el que se queda, c***** 9000, p***** Alta tíos Son envidiosos de que estoy, que hace más años Fácil es eso, eh? Si, si, es la envidia Fácil? Fácil? Estoy seguro Dale, dale Tan seguro Pero que dañito, eh? Demasiado está cambiando el daño para... De repente, también le podríamos subir la... la dificultad, pero no sé Ah... Qué buena idea No, igual morimos, o... Fue el uso con la m***** de estos Pero... Igual... Un nivel más, yo creo que sí aguantamos, eh? No creo que sí No creo que sí Un día una vez, boom Yo no creo Ahí para mañana mejor Ah, para mañana por eso, tío, sí, sí Sí, sí No puedo aumentar la parte Sergio, ya, anda, anda No apures, tampoco Igual podíamos ir todos Sí, pero en realidad sí ¿Por qué no Sergio no se ha ido? Por si acaso, voy por acá Acá está... Desaparece el mapa con todos los camas Sí, pues... Imagínate, vamos a ver la m***** No tengo que... No voy a morarme, voy a guardar todo, no más Te prendes, eh? Sí No, chucha El guerrero no se lo hace ¿Qué? Sergio González... Gonzalo... Penso... Tuvo un logro por subir al guerrero Escucha, me ha salido un cuello así De botenis, amor Este, no, aparte de un set Ay, ay, ay Coyote Pongo el solito no que se sabe, sí Ya estoy La figura y todo Ya, yo estoy acá, se transportan por si cualquier cosa... Bien, 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 estoy yo, wow Yo estoy mirando ya Para entrar, para entrar a esa mazmorra Ya, ahí voy Igual nos falta, nos falta conseguir mapa o no? Sí, un poco arriba creo Un poquito, ¿no? Por los bordes, algo por ahí nos falta, ¿no? Sí, sí Yo estoy en ciento... ciento once mil de daño Mierda, estoy en ciento diez Con todo el medio No sé si es todo el medio, me parece que es un hueco Pero ahí hay con todo más que nos faltan, sí Ah, no, sí, en realidad es más... sí A ver, no lo vemos Listo, vamos Lo vamos a morrer primero Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ah, mira, aquí hay un cuerpo, un libro No puedo ver Ah, acá Sí No me sale acá Ah, también, mira, ahí hay otro, no lo había visto Sí, ahí hay un libro Ah, acá no me sale I'm coming home Mira acá, Mario, por acá se cae un libro, no sé si ya lo agarraste Sí, sí Ya, ¿a dónde me quedas? ¿Por dónde está? ¿Todos? ¿Cualquiera? Vamos a entrar a ladrón Ya, estoy yendo Ya, estoy bien Sergio, entra, falta todo nomás